¡Jujú! ¡Va! ¡Vamos ahí! ¡El primer golpe se viene! ¡Señorabas y señores! ¡Ahí está bonito negro! ¡Hi! ¡Rosito! ¡Ahí va! ¡Aquí está! ¡Qué impresionante! Hermosa pelea, linda pelea... ¡Qué comidas! ¡Qué hermoso! ¡Vamos allá! ¡Qué hermosa pelea! ¡Qué bonito, hermoso pelea! Felicitaciones a nuestros hermanos, hay los dos jóvenes, en cualquier momento el árbitro va a dejar por malinado esta primera pelea, señor Juelito, papá, mi hija de la servicita que le da a ambos papá, para que se tome, ahora sí, imposible, saludo a la chiquita hermanos, saludo papá. Señores, guía de Mola Mamba,footo redne Donc ut himanduíches, ahí está, doce hermosas peleas, impresionante con este esonde, con doce hermosas peleas, hay la sama Nura con mucha ayuda. ¡Qué bonita pelea, la quinta pelea! ¡Ahí está, qué bonita! ¡Ahí está, familia que broma! ¡De blanquito! ¡Ahí nos queda! ¡Fuerto! ¡Unas peleitas! ¡Y nos vamos a Chaupehacha! ¡Vamos a Chaupehacha! ¡Guay que gula! ¡Vamos a Chaupehacha! ¡Ya! ¡Usted le venga a mi chaupehacha! ¡Ara cerrado con la chaupehacha! ¡La primera parte! ¡Vamos sí! ¡Ahí está, Jerry! ¡Ahí está! ¡Hermosa pelea! ¡Qué lindo, Guay que gula! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Jerry Valles! ¡Mamilla Vargas! ¡Hermosa pelea! ¡Una hicheta, Guay que gula! ¡Vaí con la autopachaca! ¡Va! 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 ¡Hermosa pelea! ¡Va! ¡Va! ¡Hermosa pelea! ¡Hermosa pelea! ¡Hermosa pelea! ¡Qué bonito! ¡Ahí está, Jerry Valles! ¡Hermosa pelea! ¡Ahí damos! ¡Fuerte los aplastos! ¡A la una, la dos y a la tres! ¡Llegó al primer golpe! ¡Gol pepe, gol para ella está! ¡Mantaro, Santiago! ¡Uno jugador para la derecha! ¡Qué hermoso! ¡Famila, Juli, Famila, Guamary! ¡Eureola chate! ¡Va! ¡Hermosa pelea! ¡Es unwise, que gula! Acanaje Blocks, identificado con nuestras costumbres y tradiciones. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, 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 mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la primera patada. ¡Qué hermosa pelea, señor! ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Maravilloso! ¡Puñete tras puñete! ¡Gigante! ¡Ahí está! ¡Familia Huacho! ¡Felicitación a las palmas! ¡La siguiente pelea! ¡Identificado con nuestras costumbres y tradiciones! ¡Qué rica pelea maravillosa extraordinario! ¡Guau! ¡Guau! ¡Puñete! ¡Pasada! ¡Guau! 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 ¡Y apachére papá! ¡Qué bonito! ¡Ahí nada más! ¡Queda, queda, queda! ¡Queda papá! ¡Queda! ¡Subsiente! ¡Pacho! ¡Ay es papá! ¡Vamos papá! ¡A la una, a la doce, a la tres! ¡Gumpe! ¡Patada tras patada! ¡Puñete tras puñete! ¡Garmoso! ¡Ahí nada más! Tremendos gallos Gallos maravillosos Familia García Qué bonito Eso está bueno Abotre papá Abotre nincho Y ahora en la equipa San Juan de la Jóbal Y ahora en la equipa Camilla Luis Eso Está encuadrando Su turuchequina Qué hermoso Ahí está Eso Ahí está Vamos a la pelea de las damas Familia Huachaca Ya está lista Familia Bárcena Y familia Huachaca Están listas La siguiente pelea de las damas Qué bonito papá Ah eso Y allá y allá Gracias Subciente para que más Gracias Disfruta de la siguiente pelea Para los besos Para los besos Hola Muchas gracias Soy el Panaicuna Ojo contento Para antes Pasar un momento Ahora Dice Atencarlo con Seguirá antes Y no Para Para Pasar Su Ministro Te lo Con Un Pucho Y Pagarin Eterno Y Man De Juz Juz Y Ruz Y Chum Y Y Y Entonces Queremos Hacer Los dueños Takanahul Vlogs Identificado Con nuestras Costumbres Y Tradiciones Esa pelea Bien Ahí está Papás Que no hay Guayquille Hermanos Por favor Alimadas Con Hermana Guayquilla Guayquilla Tato Y Tato Manto Limpiamente Tenés Papá Mamá Es tan mal Que Guayquille Pues Para eso Incluso Deshace Que dan Mal A Esa Padrilla Por favor Por favor Que bonito Entonces En cualquier momento Se viene la consulta Si ampliamos O terminamos ahí Ya cumplió la hora Pero mientras tanto Seguimos disfrutando La siguiente pelea Mientras tanto Los artistas Tienen que estar En el escenario Salido Salido Para el señor Nicolás Oviedo El cargopasante 2022 Un abrazo Grande Salido Para el Isván Ramos Gracias Por 30 minutos Más Ahí está En la cancha Dos Gallos Caramba Que bonita Chau Chomanta Que bonita Hermano Lindo Caramba Coleguita Tranquilo Que hermoso Felicitaciones Adelina Valencia Los remonquis Papá Quinto También Wow Que bonita Ahí está Hermoso Papá Depele de ustedes Eso Gracias Papá Gracias Ahí nomás Que bonita Hermano Que linda Pelea Ahí nomás Gracias A este Barón Azulito Ahí está Qué bonito Ahí está Su marchata Papá Ahí está Por 30 minutos Más Y va por Dos minutos Javacoit 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 Gracias Un abrazo Padrelito Para todos mis Grandes Hermanos De Juanchayo Camilla Javacoit Camilla Castilla Eso Adelachate Papá Bendiciones Javacoit 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 para que se vayan a pagar con sus canciones, ¿no? Entonces, voy a Reikona, con los puertos, colaboradores con Másquetá, Nacha, y Muzumarina Cruz, pues, las que están así, se dice. Entonces, lo nuestro primero, hermanos, ¿no? Entonces, ahí pasamos, los onichivas onches, al compás de sus... Másquetá, por inicia, vamos a tener que bailar, todos bonitos, también, si no tienen ningún problema, hermanos. Muchas gracias, Másquetá, por favor. ¡Atención en la cancha, la siguiente pelea! ¡Ahí están dos callos! ¡Pullete tras pullete! Ahí está la llave, la señorita, a su tierra, qué bonito. ¡Ahí está! ¡Siguiente pelea! ¡Ahí está! ¡Familia Bachaca! ¡Familia Romero! ¡Familia Nampa! ¡Familia Gutiérrez! ¡Familia Arvis! ¡Familia Bautista! ¡Familia Menor! ¡Familia Naya! ¡Familia Manuel! ¡Echey! ¡Echey! ¡Familia Chay Chay! ¡Familia Papá! El de Rosalito mide 2 metros 20, el otro mide 1 metro 50. ¡Wow! ¡Qué rica pelea! Así es, el blanquito contra el alto. ¡Eso! ¡Qué rica pelea, papá! ¡Felicitaciones a los muchachos! ¡Guaila! ¡Canta calladarte, papá! ¡No cañeras, macho, macho! ¡Chich! ¡Nica mamá, muchachos! ¡Pero sí, papá! ¡Mamá, muchachos de escalera cuando estén a miedo! ¡Chay, chay, 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 chay! ¡Casi! ¡En la bestia final! ¡Con la hecha peleado! ¡Cabaría! ¡Cabaría! ¡Cabaría, chich! ¡Apacu y chich! ¡Mmm! ¡Eso es arte! ¡Arte de pelear! ¡Defensa personal! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ingre! ¡Cabaría, chamba, chamba! ¡Cabaría, chamba, chamba! ¡Cabaría, papá! ¡Ay, no va! ¡Cabaría, cabaría, cabaría! ¡Hatería, chía! ¡Ahí está! ¡Elisban Ramos, paich! ¡Qué bonita pelea! ¡Hermosa pelea! ¡Cito Capristaluch! ¡Qué rica pelea! ¡Famía Ventura! ¡Famía Puma! ¡Famía Ramos! ¡Apich, cargundo, batapá! ¡Amaquina, caichichu! ¡Con torcita de Pumamarca! ¡Famía Oblitas! Oblitas está con el polido plomo blanco y plomo negro está familia de Pumamarca ¡Vamos, condorcito! ¡Majachi, papá! ¡Aganacheta! ¡Famía Oblitas! ¡Munayeta, papá! ¡Ay, ay, Zahma! ¡Jarepundupe! ¡Tacana! ¡Blogs! Identificado con nuestras costumbres y tradiciones ¡Hasta Huatacama! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito, caramba! ¡Felicitaciones! ¡Condorcito de Pumamarca, la camobomba! ¡Frente a un chumbivicano, Corilazo! ¡Gracias, familia Cruz! ¡Contabambas y... ¡Contabambas! ¡Y con qué marca! ¡Karimba! ¡Entra! ¡Vamos, la siguiente pelé, papito! ¡Eso! ¡Qué rico golpe! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!